Reto de Jesús y Lucía. Comenos en dos patadas con salsa extra 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 picante, sin beber córpia. ¿Qué dices? Estoy súper caliente. Y tú, nosotros también lo estaremos. Hay que recalcar sin beber córpia. Venga, la de tres. Perdona, pero tú no llevas la que tiene más. ¡Ven, gira! ¡Esta tiene más! Por eso, toma. ¡Oh! ¡Hala! ¡Que te hamposo! Bueno, pues a ver, pasa un poquito. Vale, ya. ¡Vamos allá! Una, dos y tres. Necesito algo para ver. ¡Mi boca está limpiada! Ya, traca. Yo ya tracé hace tiempo. Yo no podía. ¿Cuándo hay que estar sin beber? Ya. Ya, vamos a beber ya. Reto superado.